Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ni esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones Ven amor, olvida tu dolor, no seas la de siempre, cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción y tú me entregarás tu corazón Bambolí, suavemente llega Bambolí, Bambolí, Bambolí Habla despacito, Bambolí, Bambolí, Bambolí Métete a mi ritmo, Bambolí, Bambolí, Bambolí Suavemente llega, Bambolí, Bambolí, Bambolí Habla despacito, Bambolí, Bambolí ¡Siente la diferencia! ¡Dajame estudios! Suave, suave, suave mi canoa Cruzan las olas cuando llegan a la proa Suave, suave, suave mi canoa Cruzan las olas cuando llegan a la proa Soy norteño, nací en esta tierra de Trujillo Ella es muy bonita, son sus calles Suave y serena Como la morena que vive en ese lugar Por la tarde, cuando el sol ardiente lanza al mundo Un lindo arrebol, solo y triste Llorando la pena La ilusión de un viejo amor Me llaman el norteñito Porque en el norte nací Y junto con mi morena Ahí yo viví feliz Cuando salgo por la tarde Con mi morena a pasear Pregunta toda la gente Si es que nos vamos pa'l mar ahí Suave, suave, suave mi canoa Cruzan las olas cuando llegan a la proa Suave, suave, suave mi canoa Cruzan las olas cuando llegan a la proa Cruzan las olas cuando llegan a la proa Cruzan las olas cuando llegan a la proa Cuanto camino tuve que hacer Para llegar a ti mi querer De la mano del destino la encontré Y ahora es mi mujer Cuantas veces me encontró al amanecer Llorando la amarga noche de tu ayer Pero un día la vida me cambió Cuando te encontré Diariamente le doy gracias a Dios Ella fue con su amor mi salvación Lo que pueda ser tu nombre una mujer Una buena mujer Ella es mi gloria La compañera y de a la novia La que me inspira el amor que yo siento Ella es la dueña de mi pensamiento Ella es mi gloria La compañera y de a la novia La que me impide el amor que yo siento Ella es la dueña de mi sentimiento Yo, 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 baila y goza, baila y goza Siente la diferencia Con la sorqueta que tiene presencia Alex Iván Lo vía corta No soporto ya tu ausencia Me destroza el corazón Son tan lindos tus recuerdos Me hacen perder la razón Pasan y pasan los días Y no sé nada de ti Lloro y lloro tu partida Siento que voy a morir Porque se marchó Dímelo Dios mío No tengo sus ojos Que fueron mi adoración Porque se marchó Dímelo Dios mío No me quites todo Y era todo para mí Vuelve ya mi vida Calma mi dolor Me duele tu ausencia Me duele tu amor Vuelve ya mi vida Calma mi dolor Me duele tu ausencia Me duele tu amor Salta Col Capri Sandino Tus divisions de establec Bellas Todo le tiempo Más de fuego Lloro y lloro Se nos hicimos Tres Lloro Ero Es Tres 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 Gracias por ver el video.